Cómo me dejé crecer Cuando me decís ya no me verás Cuando me escribís ya no vas a entrar Me dejas sufriendo el sol Me dejas creciendo el mar Me dejas varado en este lamento Y yo sabiendo que no vuelo por el aire Y yo sabiendo que no vuelo por el aire Te espero acá Chacarera amarga de soledad Se fue bien temprano, se fue sin voz Quedó atrás toda ilusión Quedó atrás toda pasión Quedó tan solo todo este mundo ciego Brinca, truena y sueña mi corazón A la espera siempre de tu canción Que me haga sonar el sol Que me haga crecer la voz Que me haga sentir otra vez el viento Y yo sabiendo que no vuelo por el aire Y yo sabiendo que no vuelo por el aire Te espero acá Yo sabiendo que no vuelo por el aire Me duele, los campos de el aire Te espero acá Te espero allá Gracias por ver el video.